Estando en la movilización social, la movilización estudiantil, basamos nuestra lucha en personalismo, en figuras o en formas. Nuestra lucha siempre fue en base a las ideas. Y en esa idea nosotros no nos perdió nuestra consecuencia, en lo absoluto. Por ahí se decía, cambió el discurso. Nuestro discurso nunca lo centramos en contra. Tus ideas son tan malas que las tienes que imponer con un fusil Disparando contra tu pueblo para el poder al fin conseguir Tuviste que hacer un muro para que la gente no pueda arrancar Los cubanos se escapan en balsa para lograr la libertad Tus ideales suenan muy bien pero son un fracaso total Solo trae miseria y muerte, es muy fácil de comprobar Ándate a la mierda Zurdo mentiroso Empobrecedor No te creo ni una weá Ándate a la mierda Zurda mentirosa Infame corrupta Dejaste la pura caga Es muy fácil hablar de solidaridad si le metes la mano a un docío de la gente Para supuestamente repartirla al pueblo Pero al final, todos sabemos que te la vas a dejar para ti ¿Ejemplos sobran? ¡Oh, sí! ¿Quieres ponerle impuestos a los superricos? Porque te dan vida no tener tanto como ellos Y prefieres robarle su plata y repartir las migajas en vez de fomentar la producción para salir de la pobreza Pero para variar, esa idea tuya va a fracasar como todas tus ideas Donde sea que se aplique, vas a fallar Porque solo te interesa llenar tu cuenta a costa de la gente que trabaja y pretende ser un maucar Pero ¿sabes qué? Esa hueva va a terminar Cada palabra que sale de tu boca es una mentira que no vamos a tragar Eres un fracasado y toda tu biología se pudrió No hay ningún país en el mundo donde socialismo y el comunismo funcionó Te vas a hacer la culpa así feo, vamos a los gringos Pero ¿sabes qué? Ese discurso ya cagó Hasta sabemos quién eres robar ¡Cambiando la constitución! Zurdo mentiroso ¿Quién lo diría? Tus ideas de mierda Dejaron sin carne a la Argentina Zurda mentirosa Mira las secuelas De tu ideología dejaron sin petróleo a Venezuela Te quejas de la represión Y eres el más opresor Censuras a la gente y mataste a libertad de expresión Más de cien millones De muertos en el mundo Avalan lo que digo en esta canción Zurdo mal Surdo mal Surdo tonto hueón Mentiroso de mierda Eres de lo peor Eres de lo peor Eres de lo peor